Los habitantes del sector Ladera de Cali se reunirán el próximo 20 de agosto durante un foro en la Biblioteca Central Mario Carvajal para promover ideas que permitan la construcción de una mejor ciudad. Estamos planteando que exista la categoría de distritos especiales, que exista un plan maestro de inversión donde se pueda desarrollar una articulación en campo y digamos que eso nos va a posibilitar un desarrollo articulado con las organizaciones desde la administración municipal reconociendo las problemáticas desde las comunidades. Voceros de la zona argumentan que el sector tiene los mismos problemas que el resto de la ciudad, sin embargo con el foro se pretende concientizar a la ciudadanía en valores para un posible cambio social. La Comuna 20 es el reflejo de lo que pasa en Cali, tiene las mismas problemáticas, tiene problemas de violencia, de grupos de jóvenes, desempleados, poca asistencia del Estado, desempleo, falta de educación, poco acceso a la educación superior. Este encuentro social se llevará a cabo en el auditorio Alex Zapata de la Biblioteca Central en la Universidad del Valle, sede de Meléndez, a partir de las 8 de la mañana. Se espera que funcionarios de la administración municipal y departamental asistan para exponer ideas constructivas para Cali.